Con este programa de hoy finalizamos la serie de programas especiales que hemos llevado a cabo con motivo de la cuaresma de la Semana Santa, con el objetivo de acercarnos más y más de cerca a la pasión a la muerte y a la resurrección de Jesús de Nazaret, que es el núcleo de nuestra vida. Con el programa de hoy nos vamos a centrar en el domingo de resurrección que celebramos hace poquitos días y lo vamos a hacer con Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. Buenos días, don Juan Carlos. Muy buenos días. Bienvenido y gracias por cerrar esa serie que hemos hecho con tanto entusiasmo, explicando desde el domingo de Ramos hasta el domingo de resurrección, con muchas voces de la diócesis, sobre todo de la Facultad de Etología. Muy bien. Gente tenida. Bueno, y en esto lo primero, feliz Pascua de Resurrección. Efectivamente. Pascos o yo nada en hoy, porque es que si no... Exacto, se me ha olvidado. Perdona que estoy a 20.000 por hora. Feliz Pascua a todos los oyentes también de parte nuestra. Bueno, don Juan Carlos, durante los anteriores programas hemos estado recordando la pasión de Cristo, su muerte en la cruz, el silencio tras la muerte del Sábado Santo, el silencio del Sábado Santo, y hoy rememoramos el núcleo, la gran noticia, la indescriptible escena de la resurrección de Jesús. La primera pregunta es muy clara. ¿Qué cuenta el Evangelio de hoy? Que Cristo vive, que ha resucitado. No temáis, soy yo, alegraos, tenéis algo que comer. Nosotros, dice Pedro, los que comimos y bebimos con él a su mesa somos testigos. Para los discípulos, aquella experiencia es tan real como la cruz. Es más, es la definitiva, porque justamente hoy no tendríamos fe sin el asentimiento y la certeza de estos hombres y mujeres que experimentaron a Jesús vivo, a Cristo resucitado. Al hilo de esta pregunta, se lo preguntábamos también en los pasados días a los demás ponentes que vinieron. Jesús, en este trigo, se vio solo, muy solo, en algunos momentos. El Sábado Santo, José de Matea, las mujeres. Asume el infierno más personal de la humanidad y, por tanto, toca las raíces del dolor humano y eso implica la soledad también. Y la resurrección implica todo lo contrario, el acercamiento, la vuelta de todos a Jesús. La comunidad, el afecto, la alegría, la expansión, el envío, la misión, todo lo contrario. Don Juan Carlos, muchos se preguntan, muchos oyentes se preguntan, nos consta que se preguntan, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz si luego sabía que iba a resucitar? ¿Para qué pasar por eso, no? ¿Por qué no pudo bajarse de la cruz cuando estaba el Viernes Santo? ¿O por qué el silencio del Sábado? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué tuvimos que vivir esa pena, esa duda del Sábado? ¿Qué significado tiene todo esto para un cristiano? Si Cristo no hubiera tocado las raíces del dolor y de la muerte, no habríamos sido salvados. Es decir, porque asume la condición humana en plenitud, puede efectivamente elevarla, salvarla. El Papa Emérito, en el capítulo 9 de Jesús de Nazaret, de la resurrección, fijaos, describe de alguna manera el porqué de la resurrección y cómo fue aquello, ¿no? Dice, claro, todos tenemos experiencia más o menos, y más las mujeres y madres, del nacimiento de un niño. ¿Quién tiene experiencia de la resurrección? ¿Quién ha visto a un resucitado? ¿Quién ha experimentado esto? ¿Qué fuerzas han intervenido allí? Y dice, es decisivo que este hombre Jesús no estuviera solo, no fuera un yo cerrado en sí mismo. Él era uno con el Dios vivo, unido totalmente a él, formaba con él un abrazo, una sola persona. Se encontraba en un abrazo no solamente emotivo, sino que abarcaba y penetraba su ser. Su propia vida no era solamente suya, era una comunión existencial con Dios y un estar insertado en Dios. Él era una cosa sola con la vida indestructible, de manera que ésta brotó de nuevo a través de la muerte. A Jesús le pudo la vida. A nosotros nos puede aquí y ahora la muerte. No podemos evitar la muerte de seres queridos. A Jesús le pudo la vida. La vida del Padre le resucitó. Esa es un poco la clave, dice el Papa, y genialmente en estas palabras de la causa de la resurrección. Don Juan Carlos, en este día de domingo de resurrección, ¿qué nos dice la Iglesia, cómo vivir la Iglesia, cómo nos dice la Iglesia de vivir esta Pascua? Bueno, primero empapándonos de esta certeza. Es decir, esto no son palabras. No ha ocurrido nada más grande en la historia. Esto ha dividido la historia en dos. Pero esto o se asume, se encarna y se vive desde el corazón o es una pantomima. También dice el Papa Emérito. ¿Cómo llega la resurrección de Jesús a nuestra vida y no se queda en palabras? Verás, Jesús, el Señor, ha construido un puente entre su vida y la humanidad, mi vida concreta, a través de la fe y del bautismo. Es decir, esto nos lleva a través de la fe. Es un asentimiento de fe. No le vieron con los ojos naturales, dice santo Tomás, que le vieron con los ojos de la fe. Entonces es fundamental nuestra experiencia de fe. Y ahí sí que uno tiene que mojarse. Como dice San Pablo, si Cristo no ha resultado, vana es nuestra fe. La fe cristiana se mantiene o cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resultado entre los muertos, dice el Papa Emérito en ese capítulo. Si se prescinde de esto, la fe cristiana queda muerta. Jesús es un gran personaje, pero no es criterio de medida. Lo elegimos nosotros entre otros personajes porque nos parece más útil. Eso significa que estamos abandonados a nuestra propia suerte. Al final, la última instancia es nuestra valoración personal. Es decir, elegimos a Jesús porque nos gusta más, más que Buda y que Mahoma, pero abandonados a nuestra propia suerte. Dice, solo si Jesús ha resucitado, ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre. Entonces él, Jesús, se convierte en el criterio del que podemos fiarnos, pues ahora Dios se ha manifestado verdaderamente. Es decir, los apóstoles verificaron la resurrección. No estaban preparados para ello. No lo esperaban. Se impone a través de los sentidos y a través de aquella experiencia. Es más, no le reconocen. Se muestran de una manera un poco tímida y cobarde. Está narrada la resurrección con todos los criterios de veracidad de los documentos históricos. Es decir, por ejemplo, está narrada contra los criterios de la época. ¿O pasó esto? Por ejemplo, aparecen los discípulos, los hombres, como cobardes, y en cambio las mujeres son testigos de la resurrección. Las que no tenían históricamente un valor judicial. ¿Esto ocurrió así o es imposible que una mente cristiana o judía lo haya narrado? Aparece la resurrección en todos los documentos base del Nuevo Testamento. En San Pablo, en los hechos, en las fuentes de cada evangelista, en la fuente Q común a los sinópticos. Cuando una noticia aparece en todas las fuentes, en todas las agencias, quiere decir que hay un fondo de veracidad. Y además, no están limados los detalles. Son apariciones en Galilea, en Judea, una mujer, a cinco. Son incluso detalles incompatibles. Otro criterio de historicidad. Porque a uno cuenta la feria como le fue. Si todos los detalles fueran comunes, igual había una única fuente común. Es decir, que son datos que avalan este hecho que nos narran los evangelios y que es la vida de los discípulos. Jamás un judío hubiera abandonado el Shabbat si el domingo no ocurría algo terrible. Bueno, don Juan Carlos, los discípulos, usted lo ha dicho, vieron con sus propios ojos, pudieron tocar el resucitado. ¿Cómo podemos hoy ver con nuestros ojos, con nuestros sentimientos, cómo podemos hoy tocar a Cristo resucitado también, como lo hicieron hace más de dos mil años sus discípulos? Los sacramentos. En primer lugar, son los sacramentos. Le reconocieron la fracción del pan, dicen los de Maús. Se les abrieron los ojos y le reconocieron la fracción. Cristo resucitado está en la Eucaristía. Ese es el camino que actualiza la resurrección hoy. Recibid del Espíritu Santo. A quien perdonéis pecados, les quedan perdonados. El sacramento de la penitencia es otra forma también de encontrar al Señor, pasar de la muerte a la vida. O, por ejemplo, la palabra. ¿Cómo ardía nuestro corazón mientras íbamos de camino? Porque Jesús, a estos dos de Maús, cuando le dicen lo desanimados que están y que os pasa, ¿qué? ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado estos días? Lo de Jesús Nazareno, profeta, poderes son obras y palabras. Al final, lo entregaron a las autoridades, fue purificado. ¿Tan lerdo sois para entender que el Mesías tenía que padecer para entrar en la gloria? Comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, les contó lo que se referían en la Escritura. La palabra es la manera de encontrar a Jesús vivo en el horizonte de nuestra vida, dando sentido a nuestra existencia. La comunidad es otra forma de experimentar la resurrección. O están en comunidad o los devuelve a la comunidad, como a los dos de Maús o a Tomás. Tomás sin la comunidad no se entera de la resurrección. A los ocho días, también estaba Tomás, y efectivamente, las heridas, tocando a un crucificado, experimentó la fuerza de la resurrección. Señor mío y Dios mío, las heridas son puerta de la resurrección también. Nos fijamos un momentito también en la Virgen María, en la Madre de Jesús. ¿Cómo vivió aquellos días y cómo vivió la resurrección y qué papel tuvo después en la Iglesia? Yo solo sé que Jesús resucitó, Jesús ascendió al cielo y aún se quedó la Virgen. Quiere decir que la comunidad la necesitaba, que para una experiencia plena de vida cristiana y de Iglesia necesitamos a María. San Juan de Ávila dice que como divina pastora recogió a todos los discípulos, a todos los apóstoles, para que recibieran el Espíritu Santo en Pentecostés. María recoge la comunidad, es alma de la comunidad. Perseveraban con ella en la oración. Así reciben el Espíritu Santo. La primera comunidad necesitó a María. Una comunidad sin María, pues efectivamente no es cristiana. El Papa Juan Pablo llegó a decir en Malta, la Iglesia es antes mariana que petrina. Quiere decir que es antes familia con madre que jerarquía y organización. ¿Y los discípulos cómo pasaron del miedo de estar desnortados a comunicar con esa valentía? Pues no hicieron ningún máster. Les pasó. Es decir, eran un saco de amargura encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y de repente era algo incontenible. En Pentecostés pensaban que estaban borrachos porque efectivamente no podían reprimir aquella alegría. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, salieron contentos por haber padecido los latigazos por Jesús. Algo incontenible. Pero eso, claro, eso no se prepara. Eso ocurre o no ocurre. Como el amor, como el enamoramiento, como la pasión. Es decir, como el entusiasmo. Eso, ¿tienes motivos o no los tienes? ¿Eso llega a tu vida o no llega? Por eso, la resurrección en la vida cristiana no es un tema de libros, no es un tema de coherencia moral. Es un tema de experiencia vital, de enamoramiento, de corazón, de fe. Es decir, tenemos que encarnar este hecho. La resurrección llega a tu vida. Entonces, bueno, pues la verdad es que me atrevo a contar una cosa de mi experiencia de pastor porque no es algo mío, ¿no? Una vez fui al despacho de un médico porque colaboraba en Pamplona con Pastora Universitaria y, bueno, pues tenía en la pizarra del despacho esta frase. Al amanecer, el primer día de la semana, estando oscuro todavía, le dije, oye, ¿eso es de San Juan? ¿Cómo que lo tienes aquí? Pues no te lo puedo contar. Ya te lo contaré algún día. Y, bueno, pues resolvimos el asunto que nos llevaba, sus conferencias y ya está. Pero a las tres semanas, poco, menos de un mes, llegó a mi parroquia y me dijo, ya está, ya he borrado la frase y te la puedo contar. Y es que este hombre había tomado una decisión muy importante en su vida, para su familia, sacrificando un puesto de mucha responsabilidad en el mundo sanitario, por bien de sus hijos, de su mujer, de la familia, y no notaba nada. Las cosas estaban igual de mal que siempre. Había pasado tiempo y aquello no mejoraba. Y el día de Pascua con su mujer, escuchando el Evangelio, no la explicación del cura, al amanecer, el primer día de la semana, estando oscuro todavía, pues como un fogonazo, se dio cuenta que él estaba así, que tenía que esperar, que la resurrección era un proceso, que era el primer día de la semana, una vida nueva, un comienzo nuevo, pero estaba oscuro, que había que esperar. La resurrección tiene que empapar todos los aspectos de la vida, es decir, el humor, el ánimo, las expectativas de futuro, todo. Mientras, pues sí, ha acontecido, pero no te ha llegado. Que tengan consecuencias, quiere decir. Sí, no, que tengan consecuencias, y en mi vida ha sucedido la resurrección, como un hecho histórico y metahistórico, pero no ha llegado a tu vida, si efectivamente no hay fe, no hay una encarnación en tu corazón. Don Juan Carlos, y el Papa Francisco, ¿qué mensaje tiene o cuál es la palabra que nos quiere dedicar a todos los cristianos por esta Pascua? Bueno, me remito a sus palabras, como explicación a lo que les dice el ángel a las mujeres. No temáis, buscáis a Jesús, el nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Ir a Galilea, allí le veréis. Y comenta magistralmente, ir a Galilea significa, ante todo, empezar de nuevo. Es, en primer lugar, donde Jesús les buscó por primera vez y los llamó. Es volver a empezar de nuevo. Volvamos a empezar de nuevo, dice el Papa. Los quiero de nuevo conmigo, a pesar y más allá de todos los fracasos. Siempre existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros, más allá de todos nuestros fracasos. Incluso de los escombros de nuestro corazón, y cada uno conoce las miserias del corazón, Dios puede construir una obra de arte, aun de los restos arruinados de nuestra humanidad. Dios siempre prepara una nueva historia. Ir a Galilea, en segundo lugar, significa recorrer caminos nuevos, moverse en la dirección opuesta al sepulcro. Nada de rutinas. Jesús no es un personaje del pasado. Está vivo. E ir a Galilea significa ir hasta los confines de la tierra, lo desconocido. Y, en tercer lugar, ir a Galilea es la vida cotidiana. Reconozcámoslo presente en nuestras Galileas, en la vida de todos los días. Terminaba así sus palabras. Si hoy tu corazón atraviesa una hora oscura, un día que aún no ha amanecido, una luz sepultada, un sueño destrozado, abre tu corazón con asombro al anuncio de la Pascua. No tengas miedo. Te espera en Galilea. Resucitó. Tus expectativas no quedarán sin cumplirse. Tus lágrimas serán enjugadas. Tus temores serán vencidos por la esperanza. Don Juan Carlos, se nos está acabando el tiempo. Nos quedan dos, tres minutos. Un mensaje del Obispo de Vitoria para esta Pascua, para los que nos están escuchando. Cómo vivir esta Pascua, cómo hacerla presente en la vida de cada uno. Dos minutos, Don Juan Carlos. Me sobran. La esperanza y la alegría. Es decir, porque este hecho conlleva a esperar ardientemente porque ha pasado en la vida algo más grande que lo que somos. La resurrección, eso impensable ha llegado a nuestra existencia. Por lo tanto, tenemos un fundamento para la alegría, un fundamento para la esperanza. No nos lo hemos inventado. La última palabra no es la cruz, sino la resurrección. Las cosas acaban bien. Los sufrimientos más mortales son fecundos. Pueden tener un horizonte de plenitud. La última palabra no es la muerte. Eso cambia todo. Las crisis. Las crisis están abiertas a una plenitud. Entonces, si creemos en la resurrección como algo real, pues el horizonte de la vida es tremendamente esperanzador. No hay nada mayor que la resurrección. No nos podemos topar con algo de más peso, por muchas desgracias, que vivamos, que la resurrección. Pues alegría y esperanza lo necesita sin duda la diócesis, la iglesia, la sociedad. Necesita este mensaje de la resurrección. Don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, gracias por acercarnos y mostrarnos la importancia de este día, del domingo de resurrección, en la vida de todo cristiano. A todos los oyentes pueden volver a escuchar esta entrevista completa en la sección de podcast de la web de la diócesis, en diócesisvitorio.org, y también en el canal diócesano de YouTube.